Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Como una noche tienes frío Yo sé que el tiempo es envejo Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta 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 Yo estoy en tu corazón Yo estoy en tu corazón Esto no me gusta Yo estoy en tu corazón Gracias por ver el video.